Hola queridos amigos, sean todos muy bienvenidos. Es un placer tenerlos una vez más en un programa de Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema un tanto delicado y para eso hemos invitado al licenciado en Derecho Edgar Bersaim. Él nos va a hablar acerca de las declaraciones de operaciones inexistentes. ¿En qué consiste eso? Eso lo vamos a ver en el programa de hoy porque a lo mejor ustedes no conocen lo que significa este concepto o las implicaciones fiscales en las que una persona física o moral se puede ver inmersa cuando se descubre o se sospecha de alguna anomalía en sus operaciones o declaraciones. Sabremos también que puede hacer un contribuyente que no logre comprobar que sus operaciones fueron reales o que se materializaron, que se llevaron a cabo como así lo dicen las declaraciones. Esto muchas veces se da porque con la intención de no cumplir fielmente con lo que corresponde por ley ante el SAT. Así que amigos no se despeguen de sus pantallas porque vamos a conocer esto y mucho más a continuación. Bueno amigos, ya estamos iniciando entonces el programa. Licenciado, bienvenido. Un placer. Gracias por estar acá. ¿Qué podríamos decir acerca de las declaraciones de operaciones inexistentes o simuladas por el SAT? Este es un tema de actualidad que tiene como finalidad por parte de la autoridad o del SAT el descubrir a aquellas personas físicas o malas que expiden facturas sin prestar un servicio, sin entregar un bien, sin realizar algo material. Entonces se vuelve importante porque esto evita la defraudación fiscal, mejor dicho. Entonces, ¿qué es esto? Es un procedimiento a través del cual la autoridad verifica la autenticidad o la materialización de las operaciones y si no se logra esto, pues entonces las declara inexistentes o simuladas. ¿Y cómo hacen esta verificación? Ah, ok. La autoridad revisa sus sistemas y verifica si el contribuyente tiene personal, tiene equipo, tiene material, tiene inventarios y cómo los entregó, cómo prestó los servicios. Verifica la existencia de los domicilios también. Cuando detecta que se da algún supuesto de no existencia de estos elementos, le notifica al particular que expide los comprobantes fiscales digitales que se encuentre en el supuesto de operaciones inexistentes. Es una presunción. Ok, ok. No lo garantiza, no lo asegura. Si dice, para mí tú estás en el supuesto, acréditame que no lo es. Ok. Y entonces el particular, ya que le notificaron esa situación, tiene 15 días para aportar pruebas y desvirtuar tal situación de presunción. Pasados los 15 días, la autoridad puede resolverla en un término de 5 días o notificarle otro requerimiento de información. Es decir, a ver, esto vínculame con otra cosa, acompáñame a otro documento, dime. Y entonces le da 10 días más al particular para que el particular aporte nuevas pruebas o nuevas evidencias o manifieste lo que considere pertinente. Pasado ese tiempo, la autoridad tiene, en teoría, 5 días para resolver o hasta 30 días para resolver si es correcto lo que aportó el particular o no es correcto. Y entonces le declara inexistentes sus operaciones. ¿Y cuál entonces es el efecto de estas declaraciones de operaciones inexistentes? El efecto de declarar las operaciones inexistentes es que esas operaciones no tienen ningún efecto fiscal y por lo tanto, quien recibió los comprobantes fiscales no puede deducir los gastos relacionados con ellos ni acreditar el impuesto al valor agregado, lo que reflejaría el tener que pagar más impuesto al valor agregado y por lo tanto también pagar más impuesto sobre la renta porque no podría deducir los gastos relacionados. Porque eso no existió. Exactamente. No se materializaron, no existieron. Es correcto. Wow. Muy bien. Vamos a seguir hablando de este tema al regreso de este corte. Ya regresamos, amigos. No se separen. Nuestro usuario de Facebook, Gabriela Pérez, preguntó. Me llegó una notificación de Hacienda que dice que tengo una deuda fiscal. No sabía nada al respecto. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Hola. Te sugiero que acudas a un módulo de orientación fiscal para estudiar tu caso. Puedes visitarnos en el Centro de Asesoría Empresarial de la Universidad de Montemorelos, donde te apoyaremos y asesoraremos respecto a tus obligaciones fiscales como contribuyente. Puedes también encontrar asesoría fiscal en cualquier módulo de orientación del Servicio de Administración Tributaria en tu ciudad. Si tienes alguna duda sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Amigos, estamos de regreso con este tema tan interesante, que justo conversábamos, que es algo tan habitual muchas veces, ¿no? ¿Qué puede hacer un particular cuando se le declaran sus operaciones inexistentes? Bueno, cuando a una persona física o a un contribuyente cualquiera el Servicio de Administración Tributaria le declaran inexistentes operaciones, lo que procede es un módulo de defensa. No hay más. Y los módulos de defensa, como alguna vez platicamos, son un recurso de revocación, un juicio de nulidad o un amparo indirecto. Ok. Nosotros recomendamos primero irnos por el recurso de revocación. ¿Por qué irnos con el recurso de revocación? Porque si no aportamos alguna prueba, alguna evidencia, algo que nos ayude a probar que la operación sí fue real, la podemos aportar en el recurso de revocación. Ok. Si nos fuera, aunque el recurso de revocación es optativo, podemos hacerlo o no hacerlo, podemos ir directo al juicio. En el juicio no podemos aportar ya pruebas, más que las ya señaladas antes. Entonces, imaginemos que nosotros consideramos que lo que dimos en el trámite inicial era suficiente y la otra dijo que no. Entonces, aquí, en el recurso de revocación, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí tengo esta escritura, aquí tengo este trámite, aquí tengo este pedimento de importación, aquí tengo esta serie de citas o de correos electrónicos de pláticas con mis clientes, con mis proveedores, tengo facturas de proveedores que no te di, tengo quizás bitácoras de juntas. Ajá. Y en el juicio no te lo podría aportar, entonces, por eso es lo importante hacer el recurso de revocación. O sea, ir paso por paso. Ir paso por paso. Para aportar estas nuevas pruebas y tratar de demostrarle en esa instancia administrativa a la autoridad que la operación es real. ¿Qué pasa si nos dice que no? Bueno, pues entonces, ahora sí nos vamos al juicio y hacemos valer nuevos agravios, aparte de los ya señalados, y reforzamos lo que ha dicho. Ahora bien, desafortunadamente, hasta ahorita la experiencia es que en el recurso de revocación siempre te van a decir que no. Se corre el rumor de que la autoridad está en un plan de todo lo que tenga que ver con operaciones inexistentes en el recurso de revocación, diles que no. No te preocupes si tiene la razón o no tiene la razón del particular. Simplemente niégalo. Simplemente niégalo, que sea el tribunal quien decide. Entonces, muchos abogados dicen, ¿para qué no voy a recurso si ya sé que van a decir que no? Exacto. Pero ¿para qué te vas a recurso? Es porque puedes aportar nuevas pruebas que en el otro. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Y te puede dar tiempo para quizás planear mejor tu defensa también. Porque si en el recurso de revocación haces una defensa, por decirlo, muy light o muy suave, la puedes reforzar en el juicio. Entonces, ese es un buen tema, ¿no? O sea, te da nuevas posibilidades. Contra la sentencia desfavorable, si fuera desfavorable en el juicio directamente, todavía tienes el amparo. Te puedes ir un amparo directo. ¿Tienes otra opción? Tienes otra opción. Entonces, nosotros recomendamos que la gente agote todas las instancias, que se vaya paso por paso. Hasta ahorita, en el tribunal, si uno revisa las sentencias emitidas en materia de 69, que es el artículo que regula la figura de la inexistencia de operaciones, la mayoría han sido favorables al particular. Hasta ahorita se ha demostrado que la autoridad ha tomado una decisión equivocada, ha emitido mal sus órdenes, ha infringido incluso el procedimiento que la ley señala. De notifícale, dale un tiempo para que te conteste. Entonces, no ha resuelto en cinco días, se ha tomado un plazo mayor. Y todo esto está haciendo que las resoluciones de la autoridad en los juicios, en las sentencias del tribunal contencioso administrativo, se caigan. Es decir, el particular está ganando la mayoría de los juicios. Bueno, vamos a seguir hablando y discutiendo acerca de este tema, licenciado, en el siguiente segmento. Amigos, ya regresamos. Sí, todos ellos tienen algo en común, su amor por la música. Y si quieren saber cómo cada uno vive un camino a la música de una forma diferente, no se pierdan nuestro programa. Ana Díaz, que nos ha seguido muy de cerca, hizo la siguiente pregunta. ¿Puedo realizar el registro de nacimiento en México si esto sucedió en el extranjero? Sí. Para ello, el acta de nacimiento expedida por una autoridad extranjera deberá ser legalizada y apostillada. Y en caso que requiera, traducida al español por perito traductor autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia, para ser inscrito en la oficina de registro civil que los interesados decidan. Si tienes alguna duda sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Amigos, hemos llegado al último segmento del programa de hoy con el licenciado Bersaín, pero no nos vamos sin todavía resolver algunas dudas. Los contribuyentes que adquirieron un bien o un servicio de esa persona a la que le fueron encontrados inexistentes sus operaciones, ¿qué puede hacer? Bueno, en el caso del cliente, por decirlo así, que recibió el servicio, recibió los bienes, ¿qué puede hacer cuando al proveedor le cancelaron o le declararon comunicación de superaciones? Bueno, cuando al proveedor aparece publicado en la página del SAT y aparece en el diario oficial de la federación, tiene a partir de esa fecha 30 días para desvirtuar o demostrar que las operaciones sí son reales, es decir, desvirtuar lo que dijo la autoridad de que no son reales y acreditar que sí se materializaron las operaciones, es decir, que sí le prestaron el servicio o que sí le entregaron los bienes que compró o que adquirió. Que fue una realidad. Que fue una realidad, que se materializó todo. Tiene 30 días. En esos 30 días él tiene que presentar las pruebas, las evidencias, todo es a través de bolsón tributario, todo es electrónico, aportar documentos, peritajes, fotografías, todo lo que él considere necesario para acreditar. Que su proveedor, que le expidió el comprobante, también le dio el servicio, también realizó lo que dice la factura, o le entregó los bienes. Aquí hay un problema legal muy serio. En el precepto 69 del Código Fiscal de la Federación no se señala qué tiempo tiene la autoridad para resolver. Entonces, el particular solo tiene 30 días para demostrarlo, pero la autoridad no tiene un tiempo para resolver. De la interpretación del código, de lo que dice el artículo 37, si no mal recuerdo, del Código Fiscal de la Federación, se presume que cualquier trámite debe resolverse en un tiempo máximo de tres meses, pero en el artículo específico 69 no lo dice. Entonces, uno se agarra de otro lado para decir, bueno, en teoría la autoridad tendría tres meses para resolverlo. En ese inter, pues estamos en espera de que nos diga qué sí, qué no, o por qué sí, o por qué no. La autoridad nos puede requerir también nueva información y darnos 10 días para presentar nuevas pruebas. Es excepcional que lo haga, casi siempre no lo hace, se queda ahí esperando. En sí o en no. En sí o en no, y ya está ahí, ¿no? Ese es un problema muy serio que tienen los partidarios. ¿Y qué pasa si el contribuyente no logra probar que se materializó la operación? Bueno, si no logra probar que se materializó el bien, el servicio, entonces la autoridad le notifica que no lo hizo y el particular tiene que defenderse. Así como el otro tenía que defenderse. ¿Con los tres mismos pasos? Exactamente. Tiene que presentar o un recurso de revocación, un juicio de unidad o un amparo. Nosotros volvemos a lo mismo. Primero el recurso de revocación para poder aportar nuevas pruebas, nuevas evidencias. Que en el juicio no van a ser posibles. Que no va a ser válido, exactamente. Porque la ley te obliga a presentar todo en la parte administrativa y si nos dice que no en el recurso, bueno, nos vamos a juicio. Y si no en el juicio. Y si no en el juicio, pues en el amparo. Es correcto. Y bueno, pues estaremos un par de años esperando a que todo salga bien, desafortunadamente. Nosotros, al igual que en el caso de cancelación de certificamos, hemos insistido mucho en que deben ser juicios sumarios. Juicios de seis meses para que el Partido Claro tenga certeza jurídica y que se resuelva su situación y no esté en este estado. Esperando en stand-by. Así es. Bueno, licenciado, esperemos que esto haya sido de ayuda para nuestros amigos televidentes. Le agradecemos por estar con nosotros. Un placer, Laura. Lo vemos en un próximo programa. Claro que sí, sería un gusto. Y a ustedes, nuestros queridos amigos televidentes, los invitamos a que sigan con nosotros en los próximos programas porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Recuerden que se pueden comunicar a través de nuestra cuenta de Facebook, Tu Derecho. Porque el acceso a la información es tu derecho. Solera Marrero, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!